Gloria a Dios, Salmo 40, vamos a leer la palabra de nuestro Dios, vive Jesús, en el Salmo 40, cuando lo tenga digan amén, y dice la palabra del Señor en el nombre maravilloso de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo ceragoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca el cántico nuevo al alabanza de nuestro Dios, verán estos muchos y temerán y confiarán en Jehová. Gloria a Dios, yo quisiera gloria a Jesús, amén, avanza, gloria a Jesús, yo quisiera que el pastor al dispase aquí, varón de Dios aquí, y llévenme en oración, vamos a orar.